Veyron Castillo fichó por un grande de Sudamérica. Kendrick Paez vistió la 10 del Chelsea en un peloteo con sus amigos. Y Barcelona no se cansa de cruzetear la MLEC. Otro camisetazo más. Esto y toda la información del fútbol ecuatoriano aquí, en Bochas News. Primer camisetazo del año. Barcelona Sporting Club arrancó fuerte en el mercado de fichajes. Hace no mucho llegó a MLEC el lateral izquierdo de 27 años de Aníbal Chalá. Pues ahora se hizo oficial que será nuevo refuerzo para el ídolo del Ecuador la temporada que viene. El futbolista llega como agente libre y firmó por cuatro temporadas en total con los toreros. Hablando de Barcelona Sporting Club, Víctor Mendoza seguirá en el ídolo. Se especulaba la salida del portero suplente de Burray a mitad de año. Pero todo quedó en rumores, así al menos lo confirman desde el club. Mendoza continúa. También confirmada la fecha para la noche amarilla. Antonio Álvarez en rueda de prensa mencionó la fecha en la que se dará la noche amarilla. Será el día sábado 3 de febrero. Todavía no hay rival, ni tampoco el jugador estrella que se presentará aquella noche. Y finalmente, novedades en el ídolo del Ecuador. PSG ofertó por Alenovando, lo confirma el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez. Musucruna continúa en la construcción de su estadio. El proceso de construcción del nuevo estadio de Musucruna continúa avanzando de manera destacada. El abogado Luis Alfonso Chango, en calidad de responsable, dijo que se están desarrollando diversas infraestructuras que elevan el estándar del estadio a un nivel internacional. Entre estas mejoras se encuentran salas audiovisuales de última generación, un gimnasio de primer nivel para el acondicionamiento físico de los jugadores, una sala de reuniones para la planificación estratégica y un restaurante que brindará una experiencia completa para los aficionados. Señor Chango, usted es un genio. Leonardo Campana continuará en el Inter de Miami. Leo ha tomado la decisión de extender su estadía en Florida a por lo menos una temporada más. Fue sondeado y hubo un gran interés por parte del Cincinnati FC, también de la MLS. Sin embargo, continuará una temporada más junto a Lionel Messi. Subeldía no sigue en Liga de Quito. Isaac Álvarez, presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, compartió sus reflexiones sobre la salida de Luis Francisco Subeldía como director técnico del Rey de Copas. Álvarez expresó su profunda gratitud hacia Subeldía y su cuerpo técnico y hacia todos los jugadores por sus contribuciones durante el año de 2023. Aunque intentó persuadir al profesor para que no se vaya y continúe, la decisión del entrenador de no seguir fue firme. Pues como bien sabemos, él esperaba que continúe Esteban Paz. Enfatizando la temporalidad de las personas y la permanencia de las instituciones, Álvarez subrayó que, aunque Subeldía es apreciado, nadie es irreemplazable en esta vida. IDB reinicia la temporada. Los rayados de Zangolquí inician la temporada el 10 de este mes. Tendrán partidos de amistosos contra Colo Colo y Everton de Viña del Mar, previo al arranque del fútbol ecuatoriano. Un trueque justo por Galíndez. Oficialmente Hernán Galíndez es jugador de Huracán y como parte del acuerdo por la compra del portero ecuatoriano, Auka sumará a Patricio Pizarro, defensor que llega a préstamo por un año y con opción de compra. Oscar Zambrano suena para un nuevo equipo en la Premier League. Esta vez es el Pornmouth y lo informa la fuente número uno en fichaje es Fabricio Romano. El golazo de Pérez de Estupiñán ante el Tottenham está nominado como el gol del mes de diciembre por la Premier League. Tiene que ganar, es un tremendo golazo. Juanito Casares ficha por el Santos de Brasil que jugará en la segunda división esta temporada. Bayron Castillo ficha por Peñarol. El lateral derecho de Expachuca fue oficializado en las redes sociales del cuadro Uruguay. No se sabe con exactitud el acuerdo ni las condiciones con las que llega el futbolista, pero definitivamente es una oportunidad para reivindicarse después de todo lo que tuvo que atravesar en estos últimos años. Y en no internacional, la Liga Saudí en busca de jóvenes talentos. Las resonantes incorporaciones de figuras como Cristiano Ronaldo, seguido por Reymar o el mismo Karim Benzema, entre otras estrellas del fútbol europeo, no han generado el éxito esperado en la Liga, por lo que los clubes buscan ahora ir por jugadores más jóvenes que generen más espectáculo que es lo que espera el hincha. La asistencia promedio es entre 1.000 y 1.200 espectadores por partido. Junto con las pobres visualizaciones en las audiencias televisivas, esto ha dejado insatisfecho a todos los amantes del fútbol en Arabia Saudita. Joao Cancelo salió lesionado de la rodilla durante el partido del Barça y Las Palmas. En la Juventus aseguran que Dusan Blaovic no está a la venta, Nahuel Molina renueva con el Atlético de Madrid y el As Mónaco cerró el fichaje del alemán Pilo Kefler. Y bueno gente, también queríamos contarles que desde hoy va a estar con nosotros Nani Vásquez, nos vas a estar acompañando en este 2024, qué emocionante tenerte por acá Nani. Así es, muchas gracias Bocha. Les comento que voy a estar aquí dando información sobre los deportes y sobre el fútbol ecuatoriano, entonces estén pendientes, activen la campanita y suscríbanse. Así es muchachos, vamos con nuestros sponsors y pendientes al noticiero del día de mañana. Chao, chao. La Tribet, la mejor casa de pronósticos del Ecuador. En mi IG tendrás link para registrarte. Haas Evolution, indumentaria 100% ecuatoriana y de la mejor calidad. Acon Sports, síguelos en redes y compra sus balones y equipos de entrenamiento.